Malena canta el tango como ninguna Música Música Ilusión, tuve el lunes de tus vidas De mi nación y miércoles con tus besos Y al llegar ese miércoles divina Esa que una margarita que en mis manos no son Y para herir, al sentimiento del poder mío Y un temor, trazo en tierra de mi querida Y al llegar ese miércoles con tus besos 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 ¡Bravo!